¡Hola! ¿Cómo es lo de esto? Bienvenida al NOVA Studio Y tenemos a nuestra primera invitada, Frida Ella me ama ¿De qué se trata este episodio de hoy, mía? Queríamos que nos conocieran mejor Nos conocen quizás por el modelaje, por las redes sociales Y por los pequeñitos videos que hemos mostrado Pero realmente no hemos hecho una introducción ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Este, Frida Anyway Pusimos una cajita en Instagram Haciéndole preguntas a ustedes ¿Qué quieren saber de nosotros? Y obviamente Nosotros somos Crazy Mía Así que obviamente vamos a probar cosas nuevas Esta vez no asquerosa porque obviamente estamos haciendo algo Un poquito más relax Pero algo definitivamente distinto Y que nunca hemos probado antes Que ordenamos del supermercado U-Mart De la aplicación de UBA Ahora tienen un supermercado con una selección super cool Y ya lo pedimos, debe estar llegando ya mismo Vamos a empezar con las preguntas Y nada, luego añadimos la prioridad Primera pregunta, edad Bueno, vamos a empezar con nuestro nombre Exacto Yo soy Mia Blakeman Y yo soy Cristal Samairi Cristal Samairi Rivera Barrios O sea que Samairi no está pedido Es mi segundo nombre Pero pues nombre artístico Es que al momento sentí que había muchas riberas en el mundo artístico Y además mi nombre gustó a mi segundo nombre So I like it, good choice Yeah Mia Blake... Mia Gabriela Blakeman Gomez Ahí está Y Gabriela porque nunca aparece en ningún lado Pues fíjate Tiene un significado Yo siempre ponía a mi Gabriela Porque mi nombre era super distinto Como Messenger, Facebook Estaba bien orgullosa de mi segundo nombre Pero más que nada era porque Gabriela era un nombre bien común Y me sentía como más normal Entonces como que no soy tan diferente Soy Mia Gabriela Era como... Soy normal gente Exacto No se preocupen Pero tú querías ser normal Sí Cuando empecé en mi agencia de elementos Nos dieron una clase de casting Y cuando me tocó a mí Yo dije mi nombre es Mia Gabriela Blakeman Y entonces Ann me dijo Mira, yo pienso que tienes un nombre super diferente Con Mia Blakeman es suficiente Ah, pero claro Gabriela está cool Tu nombre Pero no lo necesitas Si tu nombre fuera más común Y pues quieres añadir tu segundo nombre Pues úsalo Y como que desde entonces fue el cual hizo consejo Como que al revés Yo tenía en todas mis plataformas Crystal Rivera Y siempre era como que... Ay, qué aburrido Entonces ponía Crystal X Rivera Y después dije ¿Por qué no pongo mi segundo nombre? Y de ahí todo el mundo... Cisterna Mike Sí, se quedó así Sí ¿Qué edad tienes mía? Yo tengo 26 Pero... Ay no, ay no, ay no ¿Cómo? 26 años Sí, pero un alma de 15 ¿Y tú? Ya tengo 22 años Pero yo me siento de la misma Como que estamos paralelas Ajá Como frío, ahorita te buscamos ¿Cómo comenzó nuestra amistad? Esto nos preguntaron Esto fue lo más que... Esto fue lo más que nos preguntaron Porque nunca habíamos dicho Y yo todavía no supero Mi primer encuentro con Mía Mía y yo nos conocíamos De vista De la industria De la industria Porque las dos modelamos desde bien jóvenes Exacto Claramente sabíamos de vista quién éramos Pero nunca habíamos hablado Yo creo que nunca habíamos trabajado juntas Entonces, que Mía se va para Miami Fashion Week Swim Week Ah, exacto Swim Week Y veo una historia que ella publica ¿Esto en el 2000 qué? 19 19 Y veo una historia que ella publica diciendo Ah, cuando dicen que las petites No pueden hacer pasarelas Y yo me identifiqué Porque las dos somos petites Y yo le comenté como que Sí, cansada de esa frase Como que Yes Como que Yugo Como que Súper linda yo Creando una amistad Un bonding Y La damos aquí No me contestó Literalmente sí No me dio como que like No le dio nada En verdad Ok, volvemos Volvemos Con otra cámara Problemas técnicos No tengo una contestación Válida Ni una defensa válida Ah, porque yo no le contesté a Crystal Pero pienso que Pues Rush de Swim Week Como que lo vi Y dije Ay, le contesto después También A veces yo me pongo bien boba Y no sé qué contestar Y como que anda No sé qué contestarle Y no contesto En verdad yo entiendo Pero no En realidad Nosotros que fuimos a Swim Week En realidad entiendo El rocheo Como que Hubieron demasiadas personas Que no me escribieron Como que Yo también a veces No sé qué contestar Y por el Se me olvida contestar Y que se me pierde el mensaje Y como que Eso pasa Pero Así es Como conectamos Exacto Nos conocimos Ensayando Para una serie Que nos escogieron Esta serie Va a salir en Disney Plus La grabamos Hace ya Un año Y medio Hace un año y medio Y ensayábamos Todos los días Y pues ya ahí Nos empezamos a conocer Estuvimos en esas Como dos meses Y luego Nos mudamos juntas Porque la grabación Era un marcado Éramos roommates Ahí creamos un bond Super cool Porque éramos La fuente de apoyo De una De la otra Y de hecho Nuestros personajes Eran mejores amigas Era perfecto Porque Estábamos siempre En set de grabación Estábamos juntas Nuestros breaks Eran juntas Vivíamos O sea Estábamos Literalmente Estuvimos Seis meses Todos los días Estando juntas Y también Éramos las únicas Modelos Así que fue Creamos un bond Y nos entendíamos Nos entendíamos Dentro de este mundo Que aún nunca Habíamos trabajado Profesionalmente Y nos apoyábamos En verdad Nos apoyábamos Mucho Cuando mía estaba triste Yo la ayudaba Yo la ponía triste Mía me ayudaba Practicábamos Las escenas Comíamos juntas Íbamos a Chile Juntas Le prestaba Mis cremas De barritos Ella era mamá mía Ay me convirtió Mamá mía Ay te convirtiste Mamá mía Y pues nada Y fue que en realidad Nos hicimos amigas Sí Y nos decían Las dos viejitas Porque no pagábamos De hablar Mía y yo Tenemos algo Que es que Si tenemos un podcast De verdad Que tengas miedo Porque vamos a ir a hablar Y si te invitamos Puede ser que no te dejemos No, no te dejemos Que yo creo que Ahí nació también Esto de que Deberíamos Deberíamos hacer algo Porque Hablamos mucho Yo creo que también Pues de eso Pues decidimos Viajar a mi A México juntas A modelar Sí O sea Nosotros vivimos en Humacao Vivimos en México Un mes Después nos fuimos A Miami Junta a modelar También Pero el plan ¿Va a ser el próximo Mía? Eh Colombia Colombia con los planes Hemos pensado Volver a México Volver a México Eso va Y su mismo Y lo vamos a hacer Full Todo a través Pero este año Lo tenemos que hacer Con el YouTube Vienen con nosotras A ver toda la experiencia Yes Ok ¿Cómo comenzamos a modelar? Ok Pues yo empecé En el modelaje Porque Yo era bien averiguada Yo siempre quería estar Como que en todos los eventos Quería estar en baile Quería estar en todos los deportes Y me acuerdo Que a mí siempre me decían Ay ¿Por qué tú eres modelista? ¿Qué sé yo? Pero yo viví con mi padre soltero So él claramente no sabe nada Sobre esto Y él Y tu papá era Como que en los deportes Sí Él es como que director atlético Y también es como que Dirigente de pelota O sea Que él sabe No era nada Y me dijo Pues búscate unas clases tú Y pues yo te llevo Pero O sea Encárgate tú Y pues yo busqué unas clases En Arecibo que había Cerquita de casa No caí hasta de camino Ok Una grita Y pues nada Cogí unas clasescitas en Arecibo Cerquita de casa Y ahí estuvo un año Y ya ahí se acabaron las clases Eso fue como mis 14 años Y entonces a los 15 Fui que le dije a papi Vamos a San Juan Vamos a Y pues poquito a poquito Me fui adiestrando A la industria Que de San Juan Y modelando más Profesionalmente O sea Papi jamás se imaginaría Que yo iba a hacer esto De profesión De todo De todo Y ahora es el primero Que me comentan los videos Sí No creo que un fan Bien brutal Bien brutal Ya empecé Pero usted es súper joven Bebecita A mí Yo quería salir en la televisión Quería salir en barn Y quería salir en televisión Estoy hablando Cuatro años De repente Sí En las filas de los supermercados Y cosas Me decían Ah ya debería ir a una agencia La debería llevar a modelar O Ah mira este casting Para que la lleves Y ahí como que Yo Mmm Yes Esto es lo que yo quiero Luego mi mamá me mete En una agencia De refinamiento Y modelaje De niños Que se llamaba Naida Hernández Que ahí cogí clases De cómo confortarme Y también Hice mis primeros fotoshoots Así Ay qué linda Y entonces ahí hice varios anuncios Pero luego como que Lo cool era jugar deporte Y a mí me gustaba también Mantenerme activa Y como que me fui más en esa ruta Y luego vuelvo a entrar a esa agencia Como a los 13 años Porque me llamaron para un casting De una película Yo me voy a meter ahí Porque yo quiero hacer esto en serio Vuelvo a coger las clases ya más de grande Y yo empecé a meter en la revista Imagen A ver De dónde era la modelos Y hacía Element Y a coger otra vez clases en Element Y de ahí pues Me dieron la oportunidad De empezar a trabajar Y mira Tava ¿Cuántos años ya? Eh Ay Como 11 años 12 Con Element solamente Con Element solamente Y después de los cuadros Casi toda la vida A qué nos dedicamos ¿Cuántos años? Bueno Bueno Adelante youtubers Somos modelos Como dijimos Esa es nuestra primera profesión Por el momento Somos actrices Pero somos actrices Somos Cómicas Somos Influencers Crema pila Tik Tok El próximo Youtube Instagram Bailarines Cantantes Caberas El punto es que Nos encanta hacer estupideces Y crear Y entretener a la gente Yo pienso que es el bloque No te escriben Somos creativas Nos encanta Como hacer cosas diferentes No solamente somos modelos Ahora Comenzamos con otro tipo de preguntas Un poquito más directas Ok Es que Que tal Espérate Espérate Pues mira Llegó Volvemos ahora Volvemos ahora Llegó lo que Tanto esperabas ¿Qué te esperabas tanto? Esperábamos unas bebidas Esta vez no son raras Pero si son diferentes Pero si son diferentes Si ¿Qué es esto? No 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 Es que lindo Esos son por nosotras Dos Ay que lindo Bueno Necesitamos dos Please El próximo video Lo hacemos con ella Esto hizo Maya Pagano Ok Entonces pedimos Una bebida Con la cual vamos a empezar Esta bebida No tiene alcohol I'm a kin La marca es de Bella Jadid Si Que cool Esto yo no sabía Que lo tenían en Puerto Rico Y es como Una alternativa Para personas que No están bebiendo O no quieren beber Y no tiene cafeína tampoco No No tiene alcohol No tiene cafeína Pero si te da como un buzz Te hace sentir feliz Contento Con energía Eso es lo que dice Por eso lo quiero probar Yo no bebo De la misma yo no estoy bebiendo No es igual Yo también estoy bebiendo Que no puedo beber Pero Si bebo Tiene reishi mushrooms Que es para el estrés L-Fatin Para balance de cuerpo y mente Y L-Triple-Thuff-Fatin Algo que apoya la serotonina Por eso es que te hace sentir como que Feliz y chido Y todo esto Huele super rico Wow huele como A la banda Wow a la banda Amo Wow No esperé esto para nada No sé como hago ni expresar Yo nunca había oído algo así Es como un abracito Como una nuezita Como un cabrito de la banda Pero como Con una textura bien Como fluffy Definitivamente siento como que Yo me siento como que feliz Pero cuando tú estás como que Sentada feliz ¿Tú sabes? Quintal La sentada feliz Pero no tiene alcohol O sea porque ya estoy en el buzz No 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 Definitivamente yo siento un buzz Sí Puzz No puedo creerlo Me encanta Yo voy a decir más de esto Salud Cheers Cheers Crystal tenemos una pregunta pendiente Que no me has contestado Pensé que quizás podíamos ignorar esa pregunta Los que no saben Crystal fue Miss Earth Puerto Rico 2018 Y ahí ella Déjame decirte Que ya acabó Ella regresó de ese concurso Y ella era Mira Ella Yo cambié Ella era otra Famosa ¿Vuelves a competir en un concurso? En realidad Estamos súper jóvenes Estoy súper joven Ahora mismo no están mis planes Creo que tengo demasiados planes Súper grandes Con mi carrera personal Como para enfocarme en un certamen Y un certamen pues conlleva Muchísimos sacrificios Siento que tiene que ser Literalmente tu año Para tú decir Estoy satisfecha Lo hice todo bien Estoy contenta Hay que estar preparada mentalmente Económicamente Físicamente Este Pero yo no lo descarto Yo no diría que en algún momento no lo haría Porque es una experiencia brutal Y yo lo sigo Y mi lado sabe Que yo estoy súper pendiente Estamos súper pendientes de ello Yo creo que a las 12 Vamos a hacer las 12 Sí Y nos vamos a apoyar Así Película favorita Eso es difícil Tú puedes elegir tu película favorita 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 Es que está difícil Pero tengo Una Dos Uno Te puedo decir varias Ok Ok Lizardo Boss Shallow Howl Princess Diaries Me encanta Miss Congeniality Me encanta Es que yo voy con películas de muñequitos Yo soy fan Como que me transportan a mi niña Pío brutal Yo soy fan de Spirit Am, amo, amo Yo lloro Que random Lo que esa película está genial Pero no fue ni tan famosa Lo que esa película está increíble Y Famosa Moana Yo Amo esa película Y tú sabes cuál Anastasia Anastasia está muy O sea Esa película está brutal No la he visto Yo nunca he visto Ni Anastasia Ni like Night of King Nermere ¿Por qué no la has visto? Yo le pregunté a mamá Y ella me dijo Que eso era como una película de nene Ella me dijo Y nunca me la puso Que atrevidas ¿Cuál es nuestro estado sin ir? Me lloraron las preguntas De que oye Esa es amiga tuya Es casada Tiene novio Comprometida ¿Qué es la que hay? Comprometida Con Dios Comprometida A la vida Con novio Tampoco Soltera y feliz Yo estoy comprometida Tengo un novio Vale Me amó a mi novio Hace 6 años 7 años Yo casi lloro Cuando mi asunto metió Bueno, siguiente Tenemos más cosas Para probar Hay dos sabores Esta Raspberry Raspberry Rose Y Watermelon Watermelon Wow Es rico No sabe ni No sabe No, no Camucha Que yo he probado No siento Que estoy tomando Cambucha Lo cual es bueno Es agriecito Pero No súper dulce O sea Un poquito de vinagre Sí, sí, sí No tanto como a té Demasiado Pero Que rosita Mira que lindo Es agriecito Es agriecito Sabe a gelatina De raspberry Ok Y nos queda Otro Drink más Agriecito 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 ¿Qué es esta? Esta es Herbal Sparkling Water Son aguas con gas Me encanta que es que estos no los venden en cualquier sitio Son cosas realmente diferentes Sparkling Water El que no conoce mía debe saber que a ella le encanta O sea, para todo Ella quiere Sparkling Water Y no lo compro en mi casa mucho Porque si no me lo comería, sabes, con todo Y no como agua normal En serio En serio Pero es lo mismo No sé No sé Ok Esto tiene Esto tiene Extractos De Rosas Extractos De rosas Ah, es de rosa de cactus O la lavanda O la lavanda O la lavanda Sabe mucho al cucumber Sabe más al cucumber La lavanda es el olor Sí, no, sabe lavanda Sabe al cucumber Pero está súper rico Como hizo Está bien fancy Como... Sí Sabe fancy Porque esta agua te la daría en el restaurante Paxi Sí, me gusta mucho Un... 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 Un Slot Un Slot Un Slot Un Slot Un Slot ¿Cómo es? Slot? Un Slot Es como que una... Una... Una Slot Es una... Slot Ah... Slot 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 ¿Cómo es que tú dices? Slot Thirsty 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 Slot 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 Quedamos las preguntas ¿Mascotas y animales favoritos? Yo no tengo mascotas, pero tengo dos perritos de mi hermana que viven conmigo y los amo con mi vida Y amo a los animales, amo a los perros y los gatos, lo que pasa es que siento que con mi vida no les puedo dar el amor y la atención que necesito, por eso no tengo Creo que cuando me mude sola, voy a comprar un pez, esa es mi próxima mascota, enserio, un pez Un pez Siento que me va a dar, osea no me va a dar amor, pero me va a hacer feliz, como que cuando llegue a la casa y vea el pececito es como wow, tengo un pez, no pez No estoy sola, como que Aja, hola, ¿como estas? ¿Estas bien? Te voy a echarle un poquito de comida, hola, 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 hola ¿Cómo estuvo tu día? Perfecto ¿Y cuál es mi animal favorito? Un Slot Mi animal favorito, yo diría, que matar raya Yo tengo a Frida, la señorita que estaba aquí ahorita Si Si Nos amamos a Frida, pero ella le encantó la atención Frida, la vamos sentando Y yo creo que esta es como grabando y no atendiendo la Nos conocieras mejor, yo creo que nos conocen Quizás Celos, celos Yo entiendo Yo entiendo Siguiente pregunta Y la última pregunta Nos vamos a poner series ahora Mia, ¿cuál es tu meta más grande en esta vida? Como que, para que tu naciste en esta vida? Yo siento que mi llamado en esta vida es crear Crear cosas y entretener a la gente Y hacer cosas lindas Y cuidar Yo pienso que ese es un talento tuyo Geno Yo pienso que un talento tuyo es cuidar Yo creo que eso, como que crear y ayudar Eso contesta para que nací, pero mi meta más grande no es lo mismo Obvio, obvio La contesto Pues yo creo que es protagonizar en una película Yo pienso que igual Como que mi meta más grande en esta vida es ser feliz Haciendo También Obvio, obvio Pero como que haciendo esto ¿Me entiendes? Haciendo lo que amo Y me gustaría tener una comodidad económica Que quizás pueda como que impactar otras vidas Y no tanto económicamente pero tener Las cosas accesibles y las conexiones para yo poder llevar herramientas para que Que ayuden Como que hacer realmente una organización Algo como que realmente me ¿Pide que harías una organización? Yo, mis primeras clases de actuación fueron gratis Y pienso que me cambiaron mucho Fue en intermedia Y pienso que como que llevar seminarios a las escuelas Con testimonios Como que a mi me encanta enseñar Yo soy maestra también de modelaje So Eso me gusta That's cute Si como que yo creo que nosotras ayudaríamos de manera adicta Si Porque yo enseñando como que Me encanta Ayudar Como que me encantaría Pero no se transmitir Ni conocimiento De una manera efectiva Y yo creo que hay gente que lo tiene bien natural Y que tú Poner estas cosas Si Me gusta Me gusta educar Me gusta ayudar Oh si Pero ajá Metas como tal Pues si Me encantaría Hacer otro proyecto grande de actuación Y me encantaría hacer otra serie O sea en inglés Manifest Manifesta Lo vamos a hacer Lo estamos manifestando Y va a pasar Y va a pasar Y yo creo que ya Se terminó nuestro video de hoy Ha sido largo Ajá Yo me imagino que ya nos conocen un poquito mejor Quizás ahora tú Crea otras preguntas Hagan las preguntas que quieran Nosotros queremos que nos conozcan Queremos conectar con ustedes Sí O sea definitivamente Va a haber una parte 2 de conocernos Y vamos a estar probando otras cosas Definitivamente Porque yo creo que esto sea de nosotras ahora Y asustar a gente Y probar cosas nuevas Si tienen algún comentario Sugerencias Recomendación Dejala en los comentarios Dale like Si te gustó Por favor Y nada Gracias por todo